Abogado, ¿cree usted que el gobierno de Estados Unidos pueda permitir que continúe en el poder el Partido Nacional en caso de que gane las próximas elecciones? Bueno, mire, al final yo pienso que el aval que puedan dar ellos o no de un presidente va a depender más que todo de la manera en que desarrolla el proceso electoral. Por muchos años se ha especulado sobre si Mel Zelaya ganó las elecciones o si las ganó Pepe Lobo y que se dicen las leyendas urbanas de que la decisión se tomó en la embajada americana. Yo creo que todas esas teorías de conspiración, si bien tienen un peso, porque no podemos negar que ante una nación tan poderosa como Estados Unidos, las opiniones que ellos tienen van a tener siempre un peso en relación a lo que nosotros decidamos internamente. Pero creo que al final toda decisión que tomen de avalar o no va a depender de la manera en que nosotros manejemos internamente las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la razón, y vuelvo a insistir, por la cual determinadas opiniones externas como las de Estados Unidos tienen un peso es debido a la debilidad que internamente nosotros producimos con la poca transparencia que aunque hacemos las cosas.